Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Gamon, ala, ala y como podéis ver estamos ante un nuevo gameplay en Path of Exile Y estoy aquí con Noar y con Kuro Mira, mira Kuro, mira que fuerte que está Kuro Kuro, macho, se ha hecho unos ciclos de puta madre Tiene aquí sus bebés flotantes Bueno, eso es muy propio suyo, también hay que decirlo No está hablando, vale, pero porque como podéis ver, él es nivel 26, nosotros no sé qué nivel tenemos Es que es muy tímido Es bastante penoso que tenga menos nivel que nosotros Ah, que tiene menos nivel que nosotros y va así, bueno, bueno No sé qué capítulo será, pero yo sigo sin pantalones, es una putada, pero bueno, aquí estamos Se ha dejado el partner, tío, en la skin Ya ves, y los niños, eso es lo más importante Los niños, los niños flotantes Bueno chicos, pues estamos Noar y yo solitos hoy, así que vamos a intentar continuar con las misiones Como podéis ver aquí, tenemos que continuar por esta zona del mapa En la reina gemita Así que bueno, yo no sé tú, Noar, pero me voy al mercado Venga, hasta luego Ah, no, no me deja Pues nada, me voy a las alcantarillas, vámonos Entrando En las alcantarillas, espérate, esas que me recuerde Las alcantarillas, vale Durísimo es, eh Te han explotado una pared A ver, tío, es que Uy, ¿dónde estamos, tío? Yo soy del país más corto, tío A ver Estamos aquí en las alcantarillas, tío, pero no puedo ir al mercado directamente Es que esto es muy... A ver, ¿dónde estás? Hola, ¿qué pasa? ¿Y cómo salimos de aquí ahora? No lo sé, lo que voy a hacer es alejarme un poco la cámara A ver si me acuerdo un momento de dónde tenía yo las habilidades Que es que ni me acuerdo O sea, yo tengo aquí activas 100.000 cosas Pero oye Ah, que tenemos habilidades y todo Bueno, bueno, me acaba de reventar uno un poco los pies Yo esto de aquí, pues yo reviento a este hijo de puta, eh Miradlo, ven aquí Hijo de puta A ver, estoy bien El de la mochila, tío Sí, está, pero a ver, espérate Yo creo que tengo algo activado en lo doble que no debería, ¿sabes? A ver, con la Q Porque es que me estáis reduciendo la defensa, que yo sepa Voy a mirarme un momento a las habilidades A la después Ven aquí ¿Cómo he hecho de menos a Q, tío? Sí, tío A ver, resulta que hacía cosas, eh Su fuego salía por todas partes Ya ves Ven aquí, maldito hijo de puta El alijo, el alijo, tío A ver, pero cabrón Céntrate primero en este desgraciado No, no, quiero un alijo Pero esto es de dónde sale Nos quedamos aquí, eh La última vez, yo ya ni me acuerdo Yo no lo sé, tío Hace ya tanto que A ver Qué paso estas mierdas Aquí no hay una mierda No hay nada de valor, tío A ver Esta puta mierda Uy, un atuendo de escarlata Dame cosas de color, tío Sabes, no me de las grises Que da todo el puto asco Y estas ranas tan extrañas, tú Es que de momento Las cosas que me dan Amigo, aquí hay cosas azules, eh Yo solo te digo que aquí Debería haber Bueno, tienes aquí ¡Wow! ¡Que me ha saltado encima! Pero yo, esta pulga Aquí hay dos Pero que pulga, tío Si son... A ver Pulga una polla O sea ¿Se te ha visto el tamaño que tiene esto? Son escarabazos Bueno, son saltamontes Me recuerda a ciertas cosas Eh Vamos por aquí Ha tenido una infancia dura No, no, a los chicos Ya ves El padre Miguel Me dijo Que no me haría daño Venga No tenemos mapa De esto ¿Cómo se abrirá el mapa? Ah, con la... El tablador, creo, ¿no? Especialmente Sí Bueno, y este Oye, amigo ¿De dónde? Nos tendría que marcar, ¿no? ¿Dónde tenemos la puta? Sí, lo que tendría que marcar Es la hostia Que me acaba de dar este Pero que viene a por mí, tú Madre mía Pero bueno, 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 bueno Tranquilidad Dejarme solo Yo soy el llamado héroe ¿Has visto? Que no pierde vida el cabrón ¡Pero se está regenerando! Bueno, bueno Que se regenere, ahí está Venga Exacto Regénérate, ahí está Payaso A ver Vaya Que viene por mí, tú Que viene por mí, te lo juro O sea, está enperrado ¡Otra vez! Tío, ¿para qué coño pongo el tótem yo, tío? Si pasa Tengo de la mierda Tío ¿Dónde estás? Yo detrás tuyo Igual que este ¿Pero se cura o no se cura? Sí, se cura He dicho tótem Otra vez Podrías tirarla, amigo Gracias Que viene por mí No, no, tranquilo Está centrándose en mi tótem ¿Le gusta tu tótem, eh? Claramente Joder Qué buen equipo No, por aquí Nos pillamos las cosas Ve tú delante A ver, yo voy a por este pavo No sé quién es Pero también lo voy a reventar Se llama rostro Es que, tío Desde que está traducido el juego Yo lo siento Pero los nombres Te das cuenta de que son Cosas muy jodidas Vale Ahí está Se llama rostro Rostro bruto, tío Es la historia de mi vida Me acabo de dar cuenta De que no tengo maná Carcax de flecha Bueno, bueno, bueno Una cosa pa' ti ¿Eso? ¿Eso? A ver, a ver, a ver Aquí es nivel 22 Y este Este ¿Cómo desbloqueaba esto? Con pergamino de sabiduría Estaba ornamentada, tío Agrega 6 a 12 de daño 6 a... ¡Oh! Es mejor 9% Hombre, cabrón No has visto Si es súper guay Tiene colorines Sí, sí, pues Hasta ahora Esto no me lo han dado a mí Esto no... Ya ves A lo mejor ha mejorado el drop Un poco, tío Mejor es que ahora Como somos dos El drop para mí Porque para vosotros Ya os daban de todo, amigos Joder, tío De verdad que el pavo este Mira, este se ha muerto Rapidísimo ¿Qué coño ha pasado? No sé El otro, a ver También era más grande Escudo, eh, escudo torre Escudo torre Eh, eh, eh La puerta Escudo torre Tiene colorines, tío Encárgate de este primero Que es un escudo Que es un escudo respetable Respetable Que no es una puta puerta, tío Dame un momento ¡Oh! Que he subido una gema Máscara de hierro, tío Máscara de hierro ¿Y qué me da esto? Puede... Hasta luego Hasta luego, máscara de hierro Siempre hacer No, no, no No quiero adelantar nada Pero puede que este sea el capítulo Donde Noir por fin consiga Unos pantalones Puede que sí No quiero... Mira, este es de basión Toma, esto para ti Este es de basión A ver, a ver Y de adema tribal Esto sería para culo A ver, esto tiene ¿Lo he pillado? No 191, 108 Me cago en la puta, tío Venga, a la mierda Metido Esto lleva yo Esto es una mierda, ángel Pero qué tal tu escudo Oh, te queda Te queda de lujo, macho Está... Fit, que flipas A ver, a ver Ahí, a cámara Pero es mejor que el que tienes ¿O no? Espérate, porque algo me he quitado A ver, esto Espérate Esta habilidad, ¿cuál es? Creo que me... A ver El problema está en que esto no tiene tanto rojo Como... Como lo que suelo llevar Entonces tengo que perder una habilidad Pero bueno, que tampoco me importa Demasiado, sinceramente Y esto es todo verde Así que ni lo quiero Eh... ¿Una espada? No, no, no Sí, una espada Pero es que, joder Mi personaje es un puto bárbaro Bueno, bueno Aquí tenemos una cosa Pues te barbarizo, tío Mira, mira esto, tío Mira esto Hostia, un armario Voy a abrirlo ¡Hostia! Bien hecho Sería buena idea ¡Morí, cabrón! No, no Sí, sí El que está muriendo No tengo miedo Profecía completada Pero la primera vez que completamos Una profecía, tío Estoy orgullosísimo Yo no he completado nada, eh A mí me pone Profecía completada A ver, niño Vete ya a tomar por culo, eh Me cago en tu puta madre Esto que antiguo No me toque Lo que nos de tocar, eh A ver, voy a mirar Mira, mira, mira Un escudo torre Con más rojo Vale, perfecto ¿Está guay? Ya está ¿Cawai? Está guay No, no Creo que tenía un pavo ahí Reventándome las hostias Pues porque apetecía, tío Eh, me cago en su puta madre, tío Aquí hay De todo, tú Sí, tío Pero a mí no me sirve nada, ¿sabes? O sea 284, 216 Esto es fuera ¡Casco cerrado, tú! ¡Casco cerrado! 58 de puerta Por fin Vamos a tapar tu cara Ya ves Me hacía falta, eh Sinceramente A ver, por aquí 191, 191 191, 191 Venga, pues Eh, a lo mejor estamos yendo en dirección contraria Pero bueno Y no hay esas Mierda, mierda Espérate un momento ¿Dónde está el escudo torre? Escudo de pinchos Vale, espérate un momento Dame, dame, dame la gema Casi la digo, tío Casi, casi Casi la gema Tomar por culo, tú Vale Bueno Por cierto Eh, aquí con Con las habilidades ¿Cómo sabría esto, tío? Las habilidades Árbol de habilidades Esto es un arma a dos manos Que a mí no me acaban A ver, podría llevarlas La verdad es que tendría que actualizarme un poco ese tema ¿Estás desfasado, Noir? Lo que es armas a dos manos, sí, tío Voy súper desfasado A una de determinación O todas las armas armaduras A ver, pillar esto que antiguo Que es de... Este me lo voy a pillar Simplemente para venderlo No hay nada ahí, eh Te lo digo Así como tanto Vaya Venga, pa' aquí y pa' acá A lo mejor Me acuerdo tú Cómo se metían cosas aquí Hemos ido un poco en dirección contraria, ¿no? Es que no tengo ni idea Ni siquiera dónde estamos, tío Creo que tenemos que volver Hacia el teletransporte Y ir en dirección Un poco con ropas de seda, tú Lo que mi personaje... A ver A favor de no llevar pantalones Tengo que decir No hay nada, no hay nada Vale Tengo que decir que mi personaje es libre O sea, si aquí Todos Hemos caído bajo la tentación De intentar Llevar pantalones, tío Él ha entendido que no Que su rabo no tiene No tiene talla, tío No tiene pantalones, tío Exactamente Y joder, pues Vale Y aquí está, tío Haciendo de su vida Pues algo un poco más soportable Además de que, joder Siempre tiene el arma desenvainada Bueno, tío ¿Por qué has soltado aquí Todo tu ácido? Son las horas de sueño, tú No es mi culpa No sé si estoy dormiendo Pergamino de portal ¿Alguien lo pilla? ¿Alguien lo pilla? ¿Sabes? Como si hubiese alguien más aquí Eh, eh, eh Ojo, ojo Que ahí hay un señor Tira mierdas A ver, menos mal Que tengo cosas para mordiguar ¿Cómo te pasare un vídeo, tío? Que me hace mucha gracia ¿De un señor tirando mierdas? No, tío De, de Yakuza Ah, qué guay Del juego, del juego de Yakuza, cabrón Vale, yo digo Vaya Está pasado al lado oscuro Se supone que el protagonista Nunca mataba a nadie, tío Pero lo otro paso es Es la puta risco, tío Se supone Porque vamos Un carcaj Un carcaj De nivel 22, eh Ojo Y esta armadura Todo guapa ahí De nivel A ver, esto fuera Esto fuera Es Armadura de escamas Completa de escamas Completa Puede ser Espera, te un momento ¿Esto cuánto tiene? 200 Es que, joder Qué lástima que tenga una mierda de armadura, tío Si no Y además de que es una armadura de estresa Así que ya Nah, esto es una mierda, venga Seguimos Bueno, ¿lo tiene? Deberíamos intentar encontrar el personaje secreto Que creo que se encuentra por este actor Ah, pero que hay un personaje secreto y todo Hay un personaje secreto, sí Porque si te fijas Hay como seis personajes Y no recuerdo mal Es verdad Si esta conversación ya la tuvimos, creo Un séptimo Que es el que está en el centro de toda la tabla Que puede ser lo que él quiera O sea, es lo que el jugador quiere ser Con ese personaje ¿Puedo ser feliz? No Eso no va a ser nunca O sea Eso ya está jodido Sinceramente Vale Hace mucha gracia, tío Porque que subiera de nivel Cuando subes un nivel, tío Suena como Como el microondas, tío Eso es muy rico Bueno, bueno, bueno Vale No, cuando subes de nivel No, cuando queda un anillo Perdón, me raya Ah, sí, es verdad Cuando subes de nivel No sé por qué he dicho Cuando subes de nivel He pensado Pero es que lo ha ido él también ¿Cómo puede ser? Vale, venga, venga Estas botas abrochadas Evasión 50 Uy, espérate A ver, espérate Casco Casco 150 de armadura Espérate un momento Es una pochada Casco cerrado Espérate, chavales Que me tapo la cara Toma Sí señor Acerca la cámara Ahí, ahí Mira, vete Te veo, te veo Qué guapo estás Por favor Ahora sí Ahora sí Ahora sí, tío Yo sigo llevando Esta mierda De capucha ¿Sabes? Como si Ya ves Que la llevas Desde el primer puto capítulo Sí, sí, sí O sea Creo que no hay mejor capucha Que esta en todo el juego Para mí Yo creo que me gusta La armadura de jorakos Que me gasto Unos oro De puta madre A ver ¿Me puedes subir una Una pasiva? Bueno, te dejo ahí Dándote de hostias Un segundo Ahí está Tranquilo Están en la habitación De al lado Déjalo Hasta ahí a su ruido Vale Hostia, que viene El kuzulu este De mierda Venga, no va por culo Ya está Mira, un imperador Digo, de verdad Me da un asco el pavo este Que se teletransporta Que de hostias tiene Es que viene a mí Solo viene a mí A ver Pondemaya Centro Y nada más Vale ¡Ah! Amigos Vale Voy a controlar un poco el tiempo Para saber a qué hora Hemos empezado Vale Vale Y continuamos por aquí Bueno, yo imagino Que estamos yendo Mira, salida ¡Salida! Bueno, espérate Vamos un poco para abajo El mercado Espérate un momento El mercado Ah, que te has ido ya Venga, hasta luego No, 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 no Vale El mercado es donde deberíamos ir Porque el camino Hacia el otro lado Está cortado Si te fijas Sí, sí, sí Es ahí donde queremos ir Pero espérate Vamos a mirar un poco Esta zona que no Al menos yo no la he visto Vale ¡Me voy! ¡Vámonos! Cabrón Si hago eso es para ponerme Por delante de ti Y poder defenderte De los malotes Que quieran Vale, pues deféndeme De estos malotes Muy bien Vale Si mi trabajo es recibir hostias Es muy triste Pero verdad Es lo que tiene ser tan Pero te gusta Exactamente Vamos a abrir esto Aquí no hay nada Vale, sí Venga No sé quién se lo ha llevado ¿Has pillado pergamino? No sé quién se lo ha llevado Pero Bueno, yo desde luego No me lo he dado Ni me he dado cuenta Mira, al hijo Tronco Al hijo y al padre Venga, hasta luego Sinceramente Es Una puta No existe Pergamino De portal Mira, frasco de vida mayor Para mí Vale, pues ya está De Paula Para mí ¿De Paula? ¿Y de Andrea? Paula pone agua así Pero bueno Yo he dicho Paula Vámonos para allá Un total ¿Para qué coño más? Vámonos para allá Y salimos al mercado ¿Quieres que te compre algo En el mercadete? Va, te compro una pulserita De estas que pone tu madre Comprame un amigo Eso está complicado A ver Mercadillo Vámonos Entrando al mercado Tres años de pantalla de carga Nos hemos metido en la zona periodos Nos hemos metido en la zona periodos Este juego la verdad es que Yo no sé No tengo ni idea De cómo estará hecho Pero El tema de la optimización De las pantallas de carga Es ¿A ti también te sale un tío Enseñando la picha? Sí Vale Y con capucha Y con capucha Que es importante O sea Y un bate de béisbol A ver Ya estoy fuera Ah vale Sí Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Bueno Te defiendo de aquí Estás fuera ya Pero yo bueno Yo te defiendo Bueno Yo estoy ahí Viendo la vida pasar Ahí le pismas Tío Tú si quedas Le pisma Hola ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Ya estás aquí? Venga Padre mía tú ¿Pero qué coño ¿Cómo hemos salido? Bueno Estábamos en una alcantarilla O sea Supone que hemos pasado Mejor vida Pero bueno A ver Vamos para arriba ¿No? Porque esto es un Tú imagínate Tío Esto es un Dañoncrawler Pero tú imagínate ¿Sabes? Si llegas Y te aparecen 300 enemigos Y tú Pues te vas a por ellos Joder Claro que sí Mira un pergamino Lo normal sería correr Como un hijo de puta O aquí El señor oscuro Es un mierda Es tío Y hace enemigos De plastelina O si no Ya me dirás tú Me pones para aquí Vale Ahí está A ver La mierda Hombre Ya Garra desgastada Hostia Y esto Mira Esto antes en una tienda Yo qué sé Tío Un todo O algo así A ver A ver Yo ahí veo cosas Claro Era una tienda En la que vendían Andamios Venga Sabes Que Hola 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 No le mates No le mates No le mates A ver Al próximo que se quede solo Lo dejas Está haciéndome ahí Un Pero tú lo has visto Espérate Déjalo Déjalo un momento No no Pero estos no Estos no son No Tienen que ser otros Quiero que veas Una animación Que ha hecho el pavo Porque madre mía Que sí Que se ha tirado al suelo Y me ha hecho No sé cómo se llama Que no tío Que hace brilgant Bueno Y estos brillantes Que es un arquero Son arquero Son estatuas Es un hombre y una mujer Ya está Son los dueños De la tienda Ya ves Porque Algo habrán robado Hijo de puta A mí no me engañas Mi tienda De anda Amigos Tío Estamos en el puerto A ver Que aquí Por el puerto Es por donde más droga entra Sinceramente Así que Ya miras tú ¿No estás tratando de decir algo El juego? Sí Desinstala Consume droga Ahí ¿No? Salimos Por aquí Vale Mira Mira Estos pedazos barriles Que se mantienen En el aire Esperate Deja que me ataquen Míralo 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 Venga Hazme el ataque Hazme tu Di tu frase Es que no me hacen daño Te pegas un collejote Siempre Venga va Anímate El mío El mío El mío El mío Zarpa de gato Bueno Esto que Armadura Meh Meh Tendríamos que mirar El RNG De este juego A ver como coño Se farmea O se spamea Los Los ludeos A buenas horas Jaula Tortura Esto que es un casco Sí ya ves Sí es un casco Pero eso yo lo veo más para curu Eso tiene pinta De ser de mago Sí Sí Venga Hasta luego No tiro por ahí Bueno si conseguimos cosas Para él Que No voy a abriendo cofres A ver que No una polla Chequeta de anilla A ver estudiar Hostia Pulgas Nada déjalo Se llaman pulgas Creo que se llaman plagas Si me tengo que saber el nombre De Todos los mierda bichos estos Un amigo tuyo Un amigo tuyo Un amigo tuyo del instituto Joder Murió ahogado o algo O otra cosa Hacha doble Hostia Este hacha ya la tengo Vale Otra tienda De andamios Vamos por aquí Un momento Joder Es que A ver Era un sector en alta Tú En cuanto La construcción A ver Vamos por aquí A ver Supongo Vamos a volver por aquí Yo que sé Vamos a investigar Hay una zona que no he visto Yo eh Espérate Por aquí Por aquí No no Si por ahí Yo no he visto nada Pero aquí hay un pavo Que me quiere dar un abrazo Sí hay un Hay un caminito Hay un caminito Tío No lo menos Vale No te pongas a correr Cabrón Esto A ver ¿Cuál de todas estas? Que se va a levantar Pues todas Bueno 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 Espérate Espérate que tenemos aquí Al dios del trueno No no hombre Eso serás tú Payaso Que yo meto aquí Unas hostias como Vale A ver Me cargo los pequeños Primero Espérate Vale vale Yo me encargo De hecho voy a poner aquí El totem Se le ve la pincha La tienen llama Que me mata Que me mata Que me mata Que me mata Pues vete cabrón Dale que te pongo otro totem Para que te entretengas Me ha matado con la pincha Tío A ver Es que como que le gusta Marceus el desfigurado Tiene gracia porque es una figura Si es una puta estatua Dale 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 Que mata si no viene Si yo cada vez que viene Le meto Le meto el este Mira Venga Otro para ti Vete La vida La vida La vida Ya 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 Si por eso estoy intentando Por eso no me acerco ya Le estoy tirando por la patota Vale Lo congelo Lo congelo Lo congelo Como va de vida amigo Uff Pues está Más de la mitad Cuidado Adiós Pero por qué Si no te he dicho Que te acerque Ah que me ha matado A mí también Pero por qué ha hecho eso Tío Se lo juro Le he dado al R En plan de Bueno pues vamos al último punto de guarda Si Le he dado al R En plan de A ver Pon el totem Vale que es donde tengo el totem Le digo Dale al R y pon el totem Que es un ataque a distancia Pues el pavo se ha acercado Tío Pero yo es que estaba Yo estaba en el quinto pino Y me ha dado igualmente No entiendo Bueno pues no Primera pillada Supongo que está Ya ves Está aquí Pero Ah tiene la vida todavía Bueno 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 Se recupera un poco Se ha generado la vida Bueno Bueno amigo Yo Te quiero ir a hacer esas mierdas Pero Rápido Le he metido el totem Que me da distancia Tío Que me da desde el quinto pino Porque tira rayos Tío Es un tío poderoso Mira Yo no lo veo Pero Yo estoy poniéndole el totem Todo el rato Vale Pero tira rayos en la dirección En la que está mirando Si si Pero bueno Ahora no me está dando No es que Es que eso Ahí está Mira mira Es que me tira Me hace cosas raras Tío Bueno poco a poco No no Vete Vete por el totem A mi me dejas empamado Y hago yo jamalado Tío Venga 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 Ahí está Ahí está Yo me dedico a ponerle el totem De la mente Vale vale ¿Cómo va de vida? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Está muerto Ahí está Venga ya estaría Toma una espadita para ti ¿Eh? Armadura No, esta es de destreza Bueno, voy a pillarla por si acaso Ha soltado más mierda que otra cosa No puede llevar nada, tío Es que este hombre, yo ya no hay quien la aguante A lo mejor hay más estatuas, yo no me fío Bueno, que ha bajado otra Esta es pequeña, pero... Bueno, sabes, yo estoy aquí haciendo mis mierdas A ver, un momento voy a identificar Yo te espero porque aquí hay estatuas que tienen mala pinta Uy, te vas al campamento Creo que he tirado un casco cerrado Espérate, no, cabrón, voy a irme al campamento ¿Has abierto un portal? Porque me he rayado A ver, debería irme, porque tengo un montón de mierdas Pero da igual, de momento puedo mantenerme Y también he visto que estaba el casco este Y esta de 284 y 284 Así que me da igual, vale, vamos Seguimos y en cuanto lleguemos a algún sitio Pues... Cambiamos de episodio Vale, aquí hay ya un... Bueno Espero que no me tiren rayos No, 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 pero estos son más normalitos Estos ya no... Estos ya, a ver, hacen daño porque a mí me están cogiendo Este pilla, este pilla, este pilla Ya está, uno muerto Mira, dio el 31 Subido de nivel A ver Tiro un área que hay muchos pequeñitos Vale, ahí está Yo de este no me fío, este me ha caído mal Este es particularmente Me cago en... Vale Aquí hay más Ahí yo me cago en el arte y en todas sus versiones Un traslocador Vale, ¿dónde estamos? A ver, vamos a pasar al siguiente mapa, ya que estamos Este es... Sí, 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 pasamos A ver, espérate Espérate, vamos a mirar esta plaza porque aquí tiene pinta de que se va a liar, ¿sabes? Bueno, aquí ya se cierre Eh, me habla Haku, maestro de armaduras Tala, moana, guerrera Ya, mira, me pone... Guerrero, a mí me dicen A mí me lo dicen, tío Vaya Mira, está aquí Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Ah, está Haku aquí Está allí arriba, tío Pero aquí hay un libro Yo voy a acercarme al libro primero Vale, vale Bueno, espérate que hay un mil bichos Ya sé que no puedes llevar muchas cosas, tío Mira, lo que hace mucha gracia es que me esté diciendo No puedo llevar eso Aquí... Se lo tienen que decir a sí mismo Bueno, todas Cuaderno antiguo Venga, tú... Si eso yo voy leyendo Continuad Escribo esto ahora con la esperanza de que alguien sobreviva Y que alguien me recuerde Es que esto valentó como su puta madre a mí Me puedes dejar, vale El sol es un orbe de sangre El retorcido crepúsculo ensombrece mis ojos El aire apesta, angustia Sarn se ha hundido en la pesadilla El hombre que me servía café ahora se retuerce en el suelo Vocifera sobre visiones que solo él puede ver Mientras tentáculos rojos y retorcidos crecen en su cara Como si sus ojos hubiesen sido semillas Aguardando el momento de germinar Está en silencio ahora Mi mayordomo Ya no iré... Ya no ríe a carcajadas ni gritas Está muerto De mis colegas amigos Así que sí, que ha muerto mucha gente Recuérdame que no me leas nunca un libro Espérate, Paco Galletas Vamos a la ciudad aquí Ah, aquí está pegándote con alguien Yo estoy aquí, gracias por avisar Terminamos con estos Y nos vamos a la ciudad y dejamos ahí el episodio este Arco de hueso Y tranquilos que seguimos Arco de hueso Arco de hueso Deberíamos ir a hablar con el Haku este También tenemos una misión por aquí Espérate un momento Por aquí, por aquí Mazo... Uy, ¿y esto qué es? Cofre ornamentado, tío Esto es de una misión, eh Ya lo has pedido tú Vasija de espíritus No sé cuánto ocupa tú La vasija de los espíritus Vasija de espíritus El hombre está cegado por la basura De su ser corpóreo Solo a través de la transformación De lo material en espiritual Es que podemos soñar Comprobar El cuerpo completo de la vida Malachai el desalmado No sé a quién coño se lo tenemos que dar Pero... Da igual Algo me dice que... Se lo tenemos que dar a alguien Mira, dice de vermuses Vaya gattet en el chat Ok Vale, pues... ¿No ves el chat, tío? No, lo tengo deshabilitado Vale, vamos a dejar a Haku Para el siguiente episodio Entramos a la ciudad Digo yo, estaba pensando Estás grabando en directo No, no, no He dicho dejamos a Haku Vale ¿Dónde estaba haciendo? Ayuda, tío No lo habíamos visto por aquí El teletransporte por aquí No, la puerta, la puerta Esta Esta de aquí Ah, vaya Espérate, ahora te llevo Ahora te llevo Está en esa dirección Sí, tírate Las catacumbas Vale Y esto es Tarea de puta madre Que me ayudases un poco Ya está, ya está Ya está Entramos aquí Y dejamos aquí el episodio Vale Vale Madre mía Las catacumbas Me encanta Ver una pantalla de carga Con la pizza De un pavo Con un pavo Ah, que es una mazmorra Vaya Es muy Es muy Es una mazmorra Esto Bueno, oye De puta madre Vale, pues ¿Estás ya? ¿Aquí? ¿Comigo? Sí, sí, estoy aquí Pues nada, chavales Vamos a dejarlo aquí Vamos a seguir grabando nosotros Para el siguiente episodio Tendremos, me imagino Que el mercado Y la misión de Haku esta Así que nada Si os ha gustado Ya sabéis Dadle a like Comentad Y suscribiros Y nos vemos en el siguiente play Muchas gracias Noar por estar aquí Gracias Hasta luego